La Corte Suprema de la Haya condenó hoy al luchador marroquí de kickboxing, Badr Hari, a dos años de prisión por varios actos violentos y altercados nocturnos en Ámsterdam, aunque solo pasará seis meses entre rejas. El tribunal condenó al deportista por un asalto con agravante al empresario holandés Conne Berink durante una fiesta nocturna en Ámsterdam Arena en 2012, así como por otro incidente en el club de Jimmieu de la misma ciudad, donde el luchador rompió un vaso frente a su víctima e intentó asaltarla con el cristal roto. Los magistrados consideraron un agravante que Hari, al que además de por sus gestas deportivas y extradeportivas se le conoce por ser amigo del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, abusara de su superioridad física.